¿A la hora de componer, a la hora de escribir, hay unos tips, digamos, hay un pequeño mínimo código que ustedes tienen? ¿O no? ¿O ya tienen la matriz y ya sale así y no...? En el amor se cae era como medio en el nacimiento de los piqueteros. Y era una cuestión piquetera a nivel de que vos en vez de quemar una goma ponés un cartel que es amor. Y a la gente le resulta tan chocante como quemar, como el humo del caucho. Nos criticaron mucho por decir amor en una música que supuestamente es revolucionaria. ¿Qué es el amor? Revolución continua. Totalmente. Es una acción y se toma como una liviandad. Bueno, de hecho, quizá el que critica es porque lo asocia por no escuchar la letra o no analizarla. O sea, solamente el amor como una situación que te llega, que te enamoras y esto, deja de lado todo lo demás que es todo el resto de tu vida. O sea, si vos a este reportaje no le pones el amor que estás poniendo, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata, es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan sin pensar y envenenan la verdad. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. ¡Gracias!